Estaron lesionados luego de que los guardias le dispararan balas de goma para controlar precisamente la situación. ¿Cómo? Pues aquí se lo platico. Agentes estatales y ministeriales, además de personal militar, se movilizaron la tarde de ayer hasta el Centro de Reinserción Social, mejor conocido como el Cerezo del municipio de Cajeme, luego de que se reportara una riña y también disparos. Lo anterior sucedió poco antes del mediodía, mientras decenas de personas esperaban para entrar a visitar a sus familiares, quienes se encuentran precisamente cumpliendo con una condena en el citado centro penitenciario que se ubica tras la carretera internacional al norte de aquí del municipio de Cajeme. De acuerdo con información compartida por personal que trabaja en ese lugar, todo inició cuando un grupo de internos comenzaron a pelearse entre sí. Al escalar la situación, el personal de seguridad del centro penitenciario disparó balas de goma a quienes protagonizaron el zafarrancho, hiriendo precisamente a tres de ellos. Fue necesario que las visitas prácticamente se cancelaran en caliente y seco para que personal de la Fiscalía del Estado realizara las investigaciones pertinentes al interior de la prisión. Sin embargo, dicha situación generó inconformidad, molestia e incertidumbre también entre los familiares de los internos. Y se dijo, y trascendió el día ayer a través de las redes sociales, amigos del auditorio, que se habían registrado disparos de armas de fuego y efectivamente, pero fueron balas de goma. Así dicen que fueron balas de goma, pero nosotros, ¿cómo vamos a estar seguros de eso? Dijeron los familiares, yo quiero pasar a ver a mi hijo, no se me hace justo lo que está pasando al interior del Cerezo, expresó una señora, quien prefirió precisamente conservar el anonimato. Y ya después, la misma Fiscalía da a conocer a través de un comunicado que efectivamente se había registrado una riña al interior del Cerezo de por acá de nuestra localidad, pero que todo estaba bajo control. Y las personas, obviamente, al escuchar disparos, dijeron, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Hay que corroborar que efectivamente sean nada más balas de goma y que no vaya a pasar nada a mayores, pero pues bendito Dios, así fue como dijo Juan Gabriel, que todo estuvo con balas de goma nada más, y se calmó precisamente esa riña. Son las siete.